Este es un breve tutorial de cómo ingresar al sistema de Paz Hermanos para hacer su oferta por los caballos criollos de San Basilio. Van a abrir algún navegador, puede ser Google Chrome, Safari o Internet Explorer. Allí entran a la página del catálogo. Reconsejo siempre tener el mail abierto. Una vez que aquí vieron el animal que les gusta, el lote que les gusta, pueden seleccionarlo y ver más en detalle y registrarse para ofertar. Cada uno recuerden que tiene su base de inicio, su cuota. Pueden hacerlo ahí haciendo clic o en la imagen. Bien, una vez que entro allí, voy a registrarme. Voy a poner un nombre de usuario, en este caso vamos a llamarnos Luis Pérez. Y vamos a poner un correo electrónico. En este caso, yo siempre les aconsejo que busquen un correo electrónico que utilicen, que sea de su autoría, con su nombre. Muy bien. Una vez que están allí, los va a redireccionar de nuevo a la página. Bien. Mientras tanto vamos viendo si recibieron un mail. En este caso, sí lo recibieron. Bien. Un mail de Gastón. Para restablecer la contraseña. El nombre de usuario es Luis Pérez. Y para restablecer la contraseña, dice que visite esta dirección. Bien. Lo vamos a hacer. Vamos a establecer una contraseña. Esta es una sugerida que les da. Pero pueden poner una más fácil. Imagínense que pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Si es débil, le ponen que confirman. Eso depende de ustedes. Si quieren, pueden hacerla más compleja. Más segura. Bien. Una vez hecho esto, ya están en el sistema. Bien. Pueden volver a pasar manos. Entrar y navegar el sitio. Bien. Pero, en este caso, yo les aconsejo que vuelvan a abrir el mail. Bien. Y esperen a que nosotros le aprobemos el crédito. Bien. Si entran nuevamente al catálogo. Aquí. Que lo tenían abierto en otra ventana. Van a ver que su usuario ya fue creado. ¿Sí? Ya fue creado su usuario. Y lo que van a tener que hacer ahora es loggearse. Bien. Ingresar. Iniciar sesión. Bien. Entonces decíamos que nuestro... Puede ser nuestro nombre de usuario. Que era Luis Pérez. Con mayúscula. Bien. Así. Bien escrito. O puede ser el mail que pusieron. Bien. En este caso dijimos la contraseña era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos recordamos para ya quedarnos iniciado sesión en el sistema. Perfecto. E ingresamos. En este caso, voy a poner aquí que es la página de pruebas que estábamos gestionando. Bien. Bien. Para seguir sobre el caballo que querían. Bien. En este caso entramos. Ya tenemos iniciado sesión. Ya ven que están aquí. Hola Luis Pérez. Bien. Bien. Y van a poder hacer su pedido para oferta. Bien. 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 Y nos van a tener que llamar por teléfono. Bien. Y nos van a tener que llamar por teléfono. Bien. en nuestro sitio web, bien, está interesado en picaroloco, bien, que era el que estaba viendo y para ver el estado actual puede ir al siguiente link, bien, que lo va a redireccionar al que usted estaba interesado y por el cual quiso subastar, bien, dijimos que la oferta comienza en 5000, bien, entonces lo que vamos a hacer es poner 5000, 5000 y le damos al botón enter o intro de la computadora o el celular, bien, una vez hecho esto, bien, verán que usted es el que más mejor ha ofertado y su oferta está aquí, en el caso de que alguien lo supere, bien, usted tendrá que volver a entrar a este sitio, bien, y colocar una oferta más alta, bien, en el caso repetimos de que alguien lo supere, tiene que volver a entrar y poner, si esta oferta está en 5200, usted tendrá que poner 5000, bueno, alguien que lo supere tendrá que poner 5200 y usted después deberá poner 5400 para poder superarlo, bien, recuerde que ante cualquier duda puede escribir a cualquiera de nuestros asesores, a Gastón, a José María o a Patricio, que puede chatearnos por WhatsApp, bien, para mayores consultas, así que bueno, eso es todo, recuerden que si quieren pueden volver al catálogo, sí, pueden volver al catálogo, hacen aquí, y ofertar por otro animal, bien, que sea de su interés, bien, eso es todo.